Raúl el Negro Araiza presumió una nueva foto junto a su hermosa novia, y así lució la pareja. En sus historias de Instagram, red social en la que cuenta más de un millón y medio de seguidores, Raúl el Negro Araiza, uno de los conductores favoritos del programa hoy, compartió una fotografía disfrutando de una deliciosa cena junto a su pareja sentimental, Catalina García. En la fotografía podemos observar al también actor de televisión, acompañado de su novia mientras están cenando. El famoso no pudo ocultar lo enamorado que está de su actual pareja. Los fans le desearon lo mejor en su noviazgo, que lleva poco más de un año.